Y lo que viene siendo... Va, neta, así mero, neta Mira nomás, qué cochinada fue Pero no se raja, ¿verdad? No, 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 ya quedamos Muy bien, entonces Ahora con nosotros, el dueño de este canal Ah, caramba El dueño y el creador de este programa Tampoco, tampoco El que me firma a mí los cheques Y a todos ustedes también El más importante de este panel ¡Sí! ¡Don Cheto! Miren señor, este programa no sería lo mismo sin usted ¡Que diga que le prometió a Luis que nos diga! ¡Tenemos derecho! ¡Yeah! ¿Qué, qué, qué? Pero no tengo sillas, pero aquí me voy a sentar mientras Sí, como de seguir, don Cheto Usted es el dueño de acá, de todos modos ¿Por qué te prometió a mí? ¡Gracias Carolina! ¡Yeah, que una bárbara! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Aquí me voy a sentar! ¡Aquí me voy a sentar!